Bueno, voy a contestar una pregunta que me han hecho ya varias veces acerca de cómo cuantificar lo que son los vanos o los emboquillados. En este caso vamos a ocupar aquí un muro y voy a hacer un muro que va a tener una longitud de 3 metros. El muro tiene una altura de 3 metros, entonces lo que voy a hacer yo es colocar una puerta y la puerta la voy a poner de un metro por dos para que sea fácil comprender el ejemplo. Ahí está. Y vamos a crear nosotros una sección, esa sección la voy a poner viendo hacia esta pared. Y ahora, en cuestión de lo que son las cuantificaciones en Archicad tenemos dos tipos, una que es utilizar esquemas y la otra que es utilizar listados. Utilizar esquemas, lo que podemos hacer utilizando esquemas es crear cuantificaciones que tienen que ver con los elementos, los componentes y las superficies. Y utilizar listados es emplear unas librerías especiales que se llaman objetos de propiedades que nosotros podemos crear en Archicad o podemos ocupar el GDL para recrear el contenido, el cual se vincula a una base de datos, la cual tiene ya declarados una serie de conceptos que yo puedo crear para, en este caso, referenciar conceptos de obra. Ok. En esquemas podemos, como ya comenté, cuantificar elementos. En este tipo de esquema podemos acceder nosotros a las propiedades o a las, en este caso, los campos, que tienen que ver con cada uno de los elementos que conforman las herramientas de diseño de Archicad. Componentes, accedo yo a los materiales de construcción, a los volúmenes que se integran en los compuestos. Y en superficies yo puedo cuantificar los acabados que aplico como superficie de acabado. Ahora bien, vamos a hacer un esquema, vamos a ver el esquema, por ejemplo, que tengo acá, que viene en esta plantilla de Archicad 21, versión latinoamérica. Es la plantilla que viene por defecto. Y si lo doy aquí, clic en lo que son los esquemas de componentes, aquí donde dice esquema de todos los componentes, voy a ver que me va a cuantificar aquí, en este caso el aplanado, o lo que sería el volumen del, en función de, del ladrillo, del material de yeso y el área que se está aplicando, en este caso el yeso y el ladrillo. Como tengo un muro que tiene 3x3, tendríamos 9 metros cuadrados, menos 2 de la puerta, tendríamos 7 de una cara, que sería el área del ladrillo, y 14, que sería el área del acabado. Pues bien, aquí el dilema es el siguiente, es que el vano de la puerta, el emboquillado que va en el vano de la puerta, no es cuantificable aquí, en este caso, en estos esquemas. Como no tenemos nosotros manera de acceder a parámetros de los elementos, ni hacer cuentas directamente en los esquemas, operaciones matemáticas, la opción que tengo yo más adecuada es usar los listados. Entonces en los listados, tengo que darle al downmenú que se llama cálculo, voy a poner el link del video de cómo se crea abajo, y ese menú me permite crear nuevos objetos de propiedades. Este objeto de propiedad va a acceder a componentes y descriptores, y los componentes voy a ponerle aquí nuevo, y después va a crear aquí una serie de campos, que se tienen que vincular a una base de datos, le pongo aquí vincular ítem a base de datos. Aquí tengo ya unas bases de datos ya cargadas, las cuales también tengo en venta, si las quieren comprar, también igual voy a dejar el link abajo. Y acá, en esta que es la de vivienda, tengo conceptos referentes a vivienda, está conforme la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de México, y acá voy a buscar el concepto, en este caso aquí tengo lo que es la clave, y el que voy a buscar es el 133, que es este, que corresponde al emboquillado, aplanado, dice, emboquillado, aplanado, una arista, mezcla de mortero y eso agua, de 15 centímetros de ancho, hasta 3 metros de altura. Ese es el que voy a ocupar. Esos conceptos se pueden crear también a partir de una base de datos que yo cree, o que haga, basándome en un presupuesto de obra, que puede tener mis archivos de Excel, o de Opus o de Neodata, en fin. Bueno, el concepto maneja lo que es un código, un nombre, una cantidad de referencia y una unidad, y la cantidad de referencia es esta, en este caso se va a referenciar eso al objeto, es decir, va a tomar la longitud del elemento para multiplicarla por la cantidad que tengo acá, y me va a arrojar un total de metros, en este caso metros lineales. Le pongo acá a seleccionar, y ahí está. Por defecto, cualquier elemento que yo toque, o que yo lo vincule, va a obtener el dato de la longitud para multiplicar esta cantidad de base. Esta cantidad de base también puede ser un precio, precio por metro lineal. En este caso lo tengo como unidad para cuantificar la longitud total del enboquillado. Ahora bien, lo que vamos a hacer nosotros para poder recrear la cuantificación de las boquillas es dar clic aquí en Proporcional con, y voy a elegir personalizado. Al hacer esto, lo que vamos a hacer es habilitar este campo, en el cual yo puedo poner ahí una fórmula, o una cantidad determinada. En este caso la fórmula que vamos a poner nosotros se va a basar en parámetros de GDL. En lo que es el manual de referencia del GDL, tenemos una sección que se llama misceláneos, la cual me permite a mí acceder a todos los códigos que tiene ahí Archicad para poder cuantificar listados. Esos parámetros se aplican para listados, dentro de los cuales tengo estos, que sería el ancho y el alto de las ventanas o puertas. Voy a tomar en cuenta este, el del lado, dice el Reveal Side, voy a copiar, control C, este lo voy a pegar acá, y va a sumar a lo que sería el alto, también igual será este, copiar, y lo voy a poner aquí. Si yo hago esto, lo que va a hacer es sumar dos lados, va a sumar un, por ejemplo, el lado derecho o el lado izquierdo, más la altura. Ahora, en el caso de las puertas, tengo que multiplicar la altura por dos, y solamente sumar un ancho, entonces la fórmula sería esta. La suma del ancho, más la suma de dos veces la altura. De esta manera voy a cuantificar el perímetro que corresponde a la puerta, y ahí está bien. Y ahora le doy cerrar, guardar, le voy a poner el código, que va a ser B02.133, le voy a poner P de puerta, y le doy guardar. Ahora voy a crear uno diferente, aquí en nuevo objeto de propiedades, hago la misma operación, en componentes, nuevo, vincular, busco en mi base de datos, en este caso el concepto, lo tengo aquí en conceptos, busco acá el, me acuerdo que era el B02.133, aquí está este, le doy seleccionar, y ya que está ahí, ahora lo que voy a hacer yo es ocupar nuevamente la fórmula, en personalizado, esa fórmula va a ser la misma, vamos a poner este dato, y luego el que corresponde a la altura, más la altura, pero aquí vamos a hacer la multiplicación de dos veces el ancho, y sumar esto por dos veces el alto, para que me genere, en este caso la cuantificación de todo el perímetro, y le voy a dar cerrar, guardar, le pongo aquí el código, B02.133, ahora le pongo B de ventana, le doy guardar, ahora, voy a poner una ventana, esa ventana la voy a poner de 0.50 por 0.50, ahí la voy a colocar, es decir que va a tener dos metros de boquilla, y la puerta va a tener, en este caso, dos más dos, cuatro y uno, cinco, la suma va a ser siete, ahora, para vincular esto más fácil, lo que voy a hacer es crear aquí, en cálculo, vincular objetos de propiedades a criterios, unos criterios en lo que es vivienda, aquí, en este caso voy a poner aquí, voy a borrar estos, que tengo creados, le pongo acá nuevo vínculo, editar criterio, selecciono aquí, el criterio de ventana, y puedo aquí, anexar más filtros, nada más voy a tomar en cuenta, ventana, y ahora voy a poner otro, que se va a llamar, puerta, más bien con el criterio de seleccionar todas las puertas, lo pongo aplicar, y ahora, lo que voy a hacer aquí, es vincular las ventanas, a un objeto de propiedades, el que acabo de crear, que es el de B133, ventana, y el de puerta, lo voy a seleccionar aquí, ahora voy a poner el de puerta, ahí está, vincular, y listo, ya está, ahora, al hacer esto, automáticamente, las puertas y las ventanas se van a vincular, voy a guardar, en el caso de las puertas y las ventanas, por defecto, en Archicad vienen apagadas las pestañas, que corresponden a los listados, de las definiciones, aquí yo ya los habilité, aquí dice listados, pero si no les aparece a ustedes, tienen que ir aquí a opciones, entorno de trabajo, cuadros de diálogo, de definición de herramienta, y ahí ustedes seleccionan la herramienta, en este caso yo seleccioné, lo que es muro, y le di aquí, encender a listados, y lo que es ventana, también hice lo mismo, estaba apagado, lo prendí, y puerta también lo prendí, le doy ok, de esa manera, cuando ustedes seleccionan el elemento, y se vayan a las definiciones, van a encontrar ustedes la pestaña correspondiente a listados, y ahí tiene ya, habilitada la vinculación, de objetos de propiedades por criterios, está por defecto, automáticamente se va a vincular, esto es lo mejor, porque si hacen cambios en el objeto de propiedades, se va a mantener la vinculación, le doy ok, y ahora voy a hacer aquí, mi reporte de componentes, en modo básico, le doy doble clic, y ahí lo tenemos, como estamos manejando el mismo concepto, en este caso, en ambos objetos de propiedades, se va a generar solamente un dato, aquí, y ese dato, me va a hacer la sumatoria, de las boquillas, ahí lo tengo, 7 metros lineales, si yo quisiera hacerlo por separado, entonces tendría que irme aquí a, definir esquemas de lista, crear yo mi propio esquema de lista, basándome por ejemplo, aquí en lo que es la base de datos de vivienda, un esquema de lista de componentes, le doy aquí, crear un nuevo, crear, le ponemos acá, documento de esquema de lista, dice esquema de componentes, le pongo aquí crear, ahí se va a crear un esquema, que no tiene título, lo selecciono, le doy clic derecho, le doy doble clic, perdón, y aquí le pongo, básico, 2, y a este esquema, le voy a poner ahí, que ahora me error reporte, en formato de texto, y que ahora lo haga, me dice cada ítem, en una línea diferente, ahí está, en propiedades y parámetros, le voy a quitar los descriptores, no me estoy ocupando, y así nada más, le doy ok, le pongo aquí guardar, y ahora cierro, y vamos aquí a crear nuestro listado, aquí dice, vivienda básico 2, ahí está, le doy doble clic, y ahí vamos a tener por separado, lo que son, los de puertas, y los de ventanas, el código de componente, yo puedo agregarle aquí, a lo que es el listado, en este caso este básico, le puedo poner aquí, que me reporte, el nombre de él, en este caso, el objeto de propiedades, aquí objeto de propiedades asociado, el formato, voy a ponerlo hasta adelante, para que me sirva de jerarquía, le doy ok, ahora de vuelta, doble clic, para que regenere, ese, 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 a ver, lo voy a cerrar, de vuelta, doble clic aquí, no lo puso, ahora vamos a darle de vuelta, aquí componentes, definir esquemas de lista, básico 2, objeto de propiedades asociado, voy a tomar, este que dice, partes de objetos de propiedades, y selecciono este, selecciono partes de objeto, le pongo ok, vamos a generar, de vuelta, el reporte, y aquí en el reporte, ahora se genera ya el dato, aquí está, este de carpintería, está de más, entonces, lo voy a desvincular, por ahí, en opciones, perdón, en planta baja, cálculo, vincular, respecto de propiedades a criterio, donde dice ahí, archicad biblioteca, está por defecto, ese de carpintería, lo voy a desvincular, no, no, no está funcionando, pon aquí borrar, ahí está, cierro, le doy guardar, y ahora, le doy aquí doble clic, y ahí está, así, sé cuáles son de puerta, y cuáles son de ventana, ahí lo tenemos, bueno, pues, es muy extenso, esto de, de la cuantificación, este es solamente una partecita, pero, yo creo que les va a servir bastante, para los que están haciendo pruebas, y se están aventurando a hacer este tipo de, de cuantificaciones, ok, bueno, pues eso es todo. y, bueno, pues, Gracias.